Hola, soy el doctor y científico Hugo Palafox y bueno, Wellness llegó a mi vida y déjame darte mi opinión desde el punto de vista de ciencia de alimentos y nutrición celular. Yo rápidamente lo que me di cuenta es que todo este producto fue muy bien pensado, de una manera muy inteligente desde el punto de vista científico. La verdad que la compañía Oriflame tiene un equipo muy robusto de investigación, mucha investigación detrás que soporta cada uno de los ingredientes y eso de entrada pues ya captaba mi atención. Y mira, inmediatamente después lo que hice fue evaluar Wellness, el batido esté rico en proteína. Yo tengo mucha experiencia formulando productos y sinceramente me sorprendió. De verdad la gente de Oriflame, el equipo científico puso cada nutriente en la armonía correspondiente. De tal forma que nosotros dentro de nuestro sistema de alimentación y estilo de vida pues empezamos a implementar, a tomar nuestra malteada en las mañanas y eso simplemente viene a reforzar muchas cosas, no solamente en cualquier persona sino también en personas con cierta situación de salud. Personas que quieran adelgazar, aquí lo van a encontrar un apoyo tremendo. Personas que quieran estabilizar azúcar o glucosa en sangre. Personas con tal vez diabetes, personas con alguna situación de colesterol. Este tipo de productos que pone Oriflame a la mano que pueden apoyar perfectamente y sobre todo combinándolos con el estilo de vida correcto. Entonces nosotros vimos aquí de verdad una joya desde el punto de vista de salud. Por otro lado, muy inteligentemente ahí en Oriflame ellos complementan la malteada con otro tipo de nutrientes y suplementos que van a apoyar a tu metabolismo en cosas muy específicas. Por ejemplo, los omegas. Los omegas para el tema neuronal es fabuloso. Recordemos que la parte cerebral porque se conecta con todo el sistema nervioso y eso finalmente impacta el metabolismo desde muchos sentidos. Por otro lado, aquamil. Toda esta parte del calcio de rápida absorción vas a mejorar toda tu densidad ósea y además la absorción de otro tipo de mineral. Entonces esto también es una combinación excelente. Antioxidantes. No podía estar más de moda el tema de estrés oxidativo y este tipo de productos van a hacer que tu estrés oxidativo se disminuya y eso va a hacer que se detone una serie de beneficios en tu salud a nivel de perder grasa corporal, a nivel emocional, a nivel del sistema nervioso. Muchísimas cosas que de verdad tiene que experimentar cualquier persona. Y todavía para facilitar mucho más tu vida, Oriflame establece el Pax, el Wellness Pack, tanto para hombre como para mujer, donde rápidamente tú puedes tener un desayuno bastante completo desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de nutrición celular, al combinar estos dos. De verdad estoy encantado de hacer parte de Wellness a mi vida. No solamente a mi vida, sino también a la de mi esposa, a la de mis hijos, a la de mi familia, a la de mis seres queridos. Entonces ahí está, desde el punto de vista científico veo puras bondades, puras bellezas de Wellness y pues estamos de verdad muy entusiasmados de compartir todo esto a todas las personas. Así que aquí estamos a la orden, quédense con nosotros. Cuídense. Bye, bye.